Puta que está rara la casa, sin la Rosa y los cabros chicos. No tiene ni un brillo. ¿Cómo a qué no llega? La Rosa está ahora en el colegio con el Juanucho y después se va a la pega esa y llega ahora el ñauca. ¿No la vayan a agarrar los psicópatas? ¿No le ijuea? Tranquilo, Martín. Oye. ¿Qué estáis hablando con el periodista? ¿Qué periodista? ¿Me estáis comprando por hueón, Ramírez? ¿Se te caché ahí en el Sporting conversando con ese hueón copuchento? ¿Estás ahí las dos madres, poto y calzón? ¿En qué andáis? ¿En qué andáis? El ñato ese anda buscando información. No me digáis. No. ¿Sobre los crímenes? ¡Contesta vos, hueón! ¿Anda buscando información sobre los crímenes? ¿Y vos se la estás ayudando? ¿Yo le doy algún tipo de información o no? ¿Y cómo hay ahí? ¿Está mojando el guán por último? ¿Vos sabés lo que esa hueá significa? Yo no soy hueón, Gutiérrez. Yo sé lo que estoy haciendo. No me caigues, buenito. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y cómo voy yo ahí? ¿Cuánta plata me voy a pasar? Siempre estaba pensando... La mitad. Eso es lo que me corresponde a mí. La mitad. Entonces, hiciste una hueá. ¿Vos? ¿Soy uniformado? ¿Vos le di respeto a la institución? ¿Y no podías andarte por ahí haciendo pituto? Por tu cuenta, me decís. Eso es muy feo. Ah, mire. Eso no se hace. ¿Y otra hueá, meñiquita? Desmónchame bien. Si te andás moviendo solo, hueón. ¿Puedes salir para atrás? ¿Entendí cuando te digo que podés salir para atrás? Salud. Tranquilo, Luchito. ¿Vinitas? Sí. Este hombrón acá se llama Luis Gutiérrez y es cabo de carabinero de Chile. Ha tenido la gentileza de aceptar que en sus horas libres se va a dar su vueltecita por el barrio para cachar acá y que no ocurra nada raro. ¿De acuerdo? Para que no tengan miedo, mis niñas. Se lo agradecemos harto, ¿ah? Con la magdalena, la verdad, estamos bien asustadas. ¿Y usted va a funcionar de noche acá? Digo, porque esta gente ataca en la noche. Ese es como nuestro momento más frágil. No, mi amor. Como dijo Hernán, cabo Gutiérrez, una monta de oro, va a hacerlo en su tiempo libre. Cuando pueda, ¿no es cierto, mi cabo? Por supuesto, don Carlos. En todo caso, no se preocupe, mi dama. Seguro que las pesquisas policiales han develado, estos fascinerosos no atacan ni lugares ni casas habitadas. Así que el que esté yo acá es solamente por precaución. ¿Ve usted, mi amor? ¿No tiene por qué poner esa carita de miedo? Además, con este hombrón, mira la pinta que tiene. Ningún punga se va a atrever a acercarse a Milla de la Redonda. ¿O no, mi cabo? Por supuesto, señor Jerez. ¿Ve? Bueno, le estamos muy agradecidos, la verdad. Usted debe tener familia y se viene a preocupar por nosotros. Debe ser un gran sacrificio para usted, ¿no? No, para nada, dama. Servir a la comunidad de mi vocación. Sobre todo a familias tan respetables como las de usted. Oiga, perrito. Mucho gusto, señora. Y no se preocupe.